Ahora continuamos como siempre, pues, recibiendo a Alex en este set de tu mañana, invitados importantes que siempre nos acompañan. Así mismo está con nosotros aquí, Junín, desde la ciudad de Nueva York, quien viene a estrenar un nuevo videoclip sobre todo un tema también enviado desde allá por nuestra querida Flora Rodríguez. Así que, Junín, bienvenido, pasa aquí al tema, hermano. Cuéntanos un poquito cuál es el tema que vamos a ver en el día de hoy, qué video y sobre todas las cosas, quién escribe estas canciones. Bueno, el tema se titula, perdóname, es autor de Alex Tejeda, muy bueno, tremendo compositor. ¿Dónde se grabó el video? ¿En Nueva York o aquí? Ah, en Nueva York. El director del video, ¿quién está trabajando todo lo que es la producción, la postproducción de todo lo que es tu música? Bueno, está trabajando la que está encargada de todo la producción, se llama Ninoska Plaza de mi esposa, la quiero mucho, un abrazo, un beso, te quiero. Y nada, este, venimos con una nueva propuesta. La propuesta de música es merengue. Merengue, merengue. Ay, qué interesante. Pero merengue urbano o el merengue tradicional? No, merengue tradicional. Tradicional. Qué bueno. Pero es de los que dicen que eso algún día, ¿verdad? En su momento, está en su momento, pero volverá a su lugar. Con Dios por Dios. Y por eso confías en él y por eso tus temas son de merengue, el merengue tradicional. Así es. ¿Cómo se llama el tema del video que nos vas a presentar en esta ocasión? Perdóname. Perdóname, qué bueno. Bueno, espero que lo disfruten por ahí, está muy, muy hermoso. Bueno, vamos a invitar entonces a toda esa gente que está aquí en sintonía con nosotros en República Dominicana, complete, por supuesto, en todos los Estados Unidos, Europa y el Caribe también, para que disfruten de este video de Junín y su tema Perdóname. Ok, gracias por su invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.